3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 20 22 21 21 22 21 21 ¡Venga ya! El wizard no sé qué. No me lo creo. No me lo puto, creo. Lo ha baneado. No, nada. Porque está detrás mío. Y van a hacer spawn por todos los sitios. Increíble. La bomba localizada. Vayan a su posición y desactivar el desactivador. Solo queda un aliado. Los aliados han muerto en el combate. Ya está? Ok. Ok. So unlucky. Pretty sad. Yeah, it's pretty sad that people do such a shit. Veneno. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Oh, ha muerto. Debemos localizar una bomba. Vale. Sí, sí, le da audio. ¿Qué dice? Está asegurado. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Han dejado caer el desactivador. Ahí viene. Por si? Sólo quieto, la prioridad. Ahí viene. ¿Qué es lo que te mataste? ¿Por qué te mataste? Puedes decir... Orgúrate, por favor Y ya está. Puedes probarlo. Ok ¿Dariel SLK ha regresado? ¿Qué es que Dax está en nuestras manos? Oye, que nos ha metido alguien en el arranque ¿Qué dices? No, 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 Samu, se ha cambiado el nombre Y se ha metido otra vez Ok Es que no me lo creo ¿Y esto? Es que es lo más realista Qué visto, macho Me dio guay, Tim Bien, me encanta arranque